Acompáñenme a hacerle tragar el envoltor y a la melolenga Hoy vamos a hacer unos hot dogs con domomias Así envueltos con tocino y con queso Son rájiles para acá y si no miren Y lo primero que tiene que hacer es abrirlos así Hacerles una incinción por en medio Y enseguida los va a retacar del queso, de este y del queso que se redite Pero no haga un cochinero así como yo, hágalos así despacito Una vez que ya los tiene así bien retacados Entonces va a agarrar de este tocino Yo lo corté haciendo o baking O como se diga este lebrejero Y empiécelos a envolver Porque por eso se va a llamar una momia La momia envuelta, miren, envuélvalos, envuélvalos Así le va a quedar como un niñito Entonces enseguida Zambuta le hizo un palillo aquí Pa' que le quede así, mira, mira Y no se le vaya a tirar Ah sí, yo no les pongo a tu tocino, no se lo tragan Entonces ya que ya los tiene listos Aquí los va a sonrajar Y no les va a echar aceite Esos vueltan su propio aceite Usha, usha Entonces empiécelos a envoltar Así que se le vayan a quemar así como a mí El envoltor y la melolenga van a tragar hasta que se hace Usha, usha Viume, viume La verdad que ahora todo se me anda quemando Yo no sé por qué ando bien melolenga Ahora aquí se lo vamos a sonrajar Al envoltorio o a la chiquilla Ay, siempre me confundo Ya ni sé Están los ojos de malas Aquí le vamos a poner Al envoltorio azul Y a la chiquilla este O al revés Ay, ya ni sé Al envoltorio le gustan los frijoles de leche A la chiquilla nomás así Le gusta toda reseca Y le gusta que le eche este telebrejero Al envoltorio no le gusta No le voy a echar No le voy a echar porque le eche frijoles a la chiquilla Siempre venden a la pregunta y pregunta Y que si que vitaminas son Son estas, miren Un sos Yo no sé Yo allá las compré Dos para la chiquilla Y dos para el envoltorio Así que se lo trague Y aquí se lo vamos a sonrajar a la chiquilla Y este para mi envoltorio Al revés ¡Me lo lega! Este telebrejero Lo vamos a quitar Porque no lo voy a usar para nada Y pues le tuve que cortar Para que le escapa aquí Y va a estar frío Pero no importa Es como un sándwich Eso frío Ahí va este ojos de malas Para la chiquilla Ahí le hice un embarradero de la quecha Así que se lo trague Y aquí le voy a sonrajar La fresa marciana A mi envoltorio Y los ojitos de buenas Eran sus vitaminas ¡Ay envoltorio! Acá la chiquilla me lo lenga Los ojitos de yo no fui Y esos ojos medio raros Hay que se lo trae así No hay distinciones En el envoltorio Aquí le voy a sonrajar Unos colfichis Que le dieron allá en escuernos Mira, así se ven feos Le sonrajo una jirafa ahí Para que se los traguen Pues a la chiquilla me lo lenga Le voy a sonrajar Este telebrejero Yo no sé cómo se llaman Crispos No sé cómo Le voy a sonrajar un león Porque es la leona De la casa Digo, la reina de la casa ¡Husha! ¡Husha! Como no tenía Tantos telebrejero Aquí le voy a sonrajar Un dulce navideño Así que se lo traguen Y este también Para la chiquilla Para que no empiecen a decir Que mi distinción Ni sea es la misma Lleva la nota Te amo, Voltorio Felices fiestas Te tragas todo ¡Husha! Pero me lo lenga Que te portes bien Para que te traigan regalos Si no, no te van a traer ¡Husha! Si se van a tragar Los hot dogs fríos Los tres mosqueteros Y baby llora ¿O quién es este? ¡Husha! Gracias por ver el video.